¡Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El cero! ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Esta es una... ¡Buenísima... ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane venando, ¡sígane venando! ¡No! ¡Mira nomás que chulada ambiente seguimos bailando con esto que dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue!